Yo tuve la felicidad de poder compartir un vestuario con grandísimos jugadores durante un año y medio. He podido notar lo que es un poco el Atlético y la verdad que para mí es un motivo de orgullo. El Evo de Calderón fue ya con un título y la verdad que allí pude notar lo que es el club, lo que es la afición. Yo tengo recuerdos importantísimos. La primera persona que yo hablé fue Felipe. Yo conozco a Felipe desde los 13 años. Hemos jugado juntos en Brasil, hemos jugado contra aquí en España. Luego tuvo la felicidad de sustituirlo, luego volví y estuvimos juntos otros seis meses. Cuando me enteré del interés del Atlético, la primera persona que llamé ha sido él. Y él solo me habló maravillas del club, me dijo que aquí estaría súper cómodo, que era un club espectacular. Pero es un jugador que dejó su huella en el Atlético y que yo tuve la felicidad de sustituirlo por una temporada. La Copa seguramente, que ha sido un título súper importante y tan rápido en mi estancia por el Atlético. Es que el derbi contra el Madrid también, aquel 4 a 0 inolvidable. Hicimos un partido súper completo, partidos de Champions importantes que tuvimos también. Al final todos los partidos con el Atlético son importantes. Yo creo que cuando viste esa camiseta te sientes tan importante con una responsabilidad tan grande que es difícil elegir un partido u otro. Así que nada, solo palabras de agradecimiento a este club tan importante que marcó tanto en mi vida también. Gracias. 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 Gracias.